¡Atención! 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 ¡Buenos valientes! ¡Y hagamos una hora de pausa! ¡O damos un respiro con el ombligo! ¡Y el valiente! ¡El valiente, la valiente que quiera más menear, más marcha, más juega y más cacho... ¡Entre, acá me levanten esas manitas arriba! ¡Manas arriba, que no se diga! ¡Se mueve! ¡Boti, boti! ¡Cachoto! ¡Arriba salta las manos abuantos! ¡Que se mueve! Bueno, bienvenido, sí, ahora sí que sí Que viene lo que todo el mundo esperaba Que sube Que te sube, que te sube Que te lleva arriba la máxima altura Que no se diga Máxima altura, máxima novedad La máxima sensación de la feria La super tarántula Que no te lo diga Que no te lo cuente Sube, que te divierte Bueno, valiente La mirada al cielo Todo el mundo, todas las manos arriba Y listos, preparados Y el valiente, valiente Que no nos supone que sube, se fue Y no, no Tres Dos Tres, dos, uno A prepararse A prepararse mi valiente por chara Así que sí, manos arriba Y esto Se mueve Tres 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 Colócate un poquito, Peña. ¿Y cómo la tenemos? ¿Cómo la llevamos? ¿Queréis más meneas más marcha, más juega y más cachoteo? Pues el que quiera, la que quiera. Más meneas, tipo el culate, que me levanten las manitas arriba, que no se diga. Se mueve. Botivate. Cachoteo. Arriba, que no se diga, Peña. Que se mueva la cabeza. Bueno, valientes. Pues si hemos quedado en el partido, ahora por delante. Ahora nos vamos a marcha atrás, que mola mucho más. Quiero ver todo el mundo con las manos bien arriba. Venga, pero todo el mundo, si no, nos vale, manos arriba. Quiero ver esos pies también. Y nos vamos a poner sobre Botivate. Botivate. Botivate, que es el teo. Para esos pulitos de los que se muevan. Y aprovechando, aprovechando. Aprovechando, aprovechando, porque todo el mundo se acaba. Y acaba, se acaba, se agota y se termina arriba. Así, así, así. Con el meneíto de regaloño. Meneíto, meneíto. Meneíto, ven, que pueda estar solo. Bien. Hermano, chiquilla. Y el último chuchón La de regalita garante La de regalita garante para el culín culo Manas arriba Manitas arriba, valientes Colón y colado Hasta aquí hemos llegado La salida Por la derecha, por la izquierda Muchas gracias por vuestra visita Y hasta la próxima, ni valientes Y ya sabéis lo que dice Ni lo que dice, ni lo que cuesta, ni lo que comenta Que el valiente El valiente, la valiente que prueba, repite Estos 50 de pulito se los permite Arriba Bueno, hay nuestro valiente que desea subir Que nos ponemos en marcha rápidamente Ya sabéis que estamos funcionando Para todo el público, para pequeños y mayores A partir de los 5 años Todos pueden subir En la valiente que es la super De la máxima sensación de la feria Y no te lo digan Y no te lo cuenten Sube que te diviertes